hola amigos cómo están espero que estén súper 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 bien porque hoy nos vamos con otro vídeo más en el cual les estaré explicando como ya este es el tercer y último mini torneo de esta temporada parceros es muy fácil inscribir tu clan les voy a estar explicando más adelante en un cuestión de segundos les explicaré cómo es la vuelta pero primero chicos deben estar suscritos obviamente a los de los youtubers que estaremos presentando y estar enhorumbrando y de verdad es un gusto tenerlos en la familia pues en este caso tenemos a chifu juega es uno de los organizadores también tenemos a rubén duarte el que no podía faltar para ser rubén duarte también tenemos por acá a luis antonio mataservi muchos lo conocen reggie gamer también está pegadito papi pegadito acá también tenemos por este lado mister tapia papi es uno de los youtubers también que harán parte de esta familia y el que no podía faltar a kraken kraken la familia kraken amador se llama kraken amador que gustó que también está acá kraken y de verdad es un gusto chicos de verdad es un gusto tenerlos acá las inscripciones se llenan súper rápido los grupos son limitados entonces deben hacer el registro súper rápido lo más pronto posible cada vez que se necesite alguna información deben estar activos en el grupo de whatsapp que estaremos dejando en la descripción de este directo ahí encontrarán muchas más informaciones además que les quiere explicar todas las reglas todo lo que se viene en este mini torneo todo lo nuevo todo lo que va a hacer todo ese entonces sin más preámbulo sé que estarán preguntando kraken hola cómo puedo registrar mi clan pues es muy sencillo para hacerlo en la descripción de este vídeo encontrarás un enlace de whatsapp donde podrás inscribir tu clan solamente dale click y listo estarás en el grupo de whatsapp ok también estarán preguntándose cuántos diamantes son pues tenemos estipulados 2.200 diamantes para este mini torneo que más fuera cuántos jugadores serán pues obviamente serían cuatro titulares y dos suplentes nada ha cambiado también podrán decir el clave cuantos clanes pasan al mega torneo de este torneo pues son cuatro clanes los únicos que pasarán al mega torneo cuáles son las reglas pues muy sencillo se vale todo lo que está prohibido son los hackers y los team vale cuantos diamantes gana el clan ganador pues el clan ganador ganará aproximadamente 1200 diamantes descalificados pues si haces trampa estarás descalificado si haces team sin cumple alguna regla nosotros lo veremos la escuadra ganadora se llevará 1200 diamantes como ya lo hemos dicho y además tendrán el cupo asegurado para el mega torneo para hacer 1200 diamantes y acá tenemos un gran equipo en verdad tenemos un gran equipo detrás de cámaras estamos organizando este torneo los que están aquí estamos discutiendo y evaluando alguna eventualidad que se presente en el torneo será será discutida acá con él con los árbitros y los youtubers vale entonces por esos lados estamos súper informático loquitos que más se pueden preguntar pues la audiencia si la audiencia está baja pues no podemos entregar el regalo a los que están especiando tenemos pensado entregar regalos a cualquiera que esté especiando los directos de los youtubers además cualquier persona podrá jugar se van a entregar regalos a los espectadores a los que hagan más kill se va a entregar muchos diamantes en serio son 2200 diamantes entonces parceros no te lo pierdas te esperamos loquitos te esperamos así que parceros deja tu like y suscríbete